Y recibimos al licenciado Carlos Juan Bels, quien a partir de ahora se suma a nuestro equipo asesorándonos en todo lo que se refiere a psicología. Y comienza este ciclo hablando sobre suicidio. Es un placer para mí estar en el programa Hablemos de Salud de ahora en adelante, abordando o asesorando en todo lo que tenga que ver con temática de psicología. En esta oportunidad hablaremos de una pandemia, que no es la pandemia actual del COVID, sino es una pandemia a nivel mundial y a nivel nacional, que es el suicidio. Las franjas etarias en las que se encuentran concentrados estos suicidios es en adultos jóvenes, de entre 18 a 24 años, y en los adultos mayores. Debemos destacar que estas cifras no tienen en cuenta los intentos de autoeliminación, así como también que son los números prepandemia. Como sabrán, el tema del suicidio no hay una única causa. Es multicausal o multifactorial. ¿Qué queremos decir con esto? Que no solamente la persona llega al suicidio por una razón, sino que hay varias. Entre ellas podemos tener en cuenta los factores sociales, que podría ser la pérdida de empleo o el aislamiento, los factores familiares, que sería familia inexistente o una familia problemática, abuso sexual, violencia doméstica. Después tenemos los factores biológicos, que pueden ser enfermedades crónicas o terminales, enfermedades psiquiátricas o deterioro cognitivo. Después tenemos los factores psicológicos, que son los más evidentes y a los que tenemos que estar más alerta, que son la ansiedad, la depresión. Hay que tener en cuenta la ira, irritabilidad, baja autoestima, la persona se siente triste, pierde sus metas, no tiene objetivos. Otro punto importante que me gustaría dejar en claro es referente a los mitos y las realidades del suicidio. Cuando se dicen que el que se suicida no lo habla, bueno, esto es falso. Nueve de cada diez personas que se suicidaron o que tuvieron un intento lo expresaron en algún momento. Otro mito también es que el suicidio es genético. Bueno, esto también lo vamos a desmitificar. Puede ocurrir que en una familia se hayan suicidado tres integrantes, abuelo, padre, tío, por ejemplo. No quiere decir que sea genético, no está científicamente comprobado. Sí se apunta más a que sea una conducta aprendida. El tercer mito también es que el que se suicida es valiente. Bueno, no, acá también es totalmente falso. La persona que se suicida lo hace porque no soporta el padecer psicológico, de sentirse mal, no cuenta alternativa a las salidas de los problemas. Y el otro mito que también hay que tener en cuenta es que no se puede hablar, que genera un efecto contagio. Bueno, esto también lo venimos a echar por tierra, ya que verbalizar, romper el estigma del suicidio, así como también de las enfermedades psiquiátricas, hace bien. Hay un estigma desde hace años de que no se puede hablar. Bueno, esto venimos a decir que no. Hay que hablar, hay que romper con el estigma, hay que aprender a expresarse. Un punto importante para hacer hincapié, que ya lo mencionamos, es el tema de que la persona que se va a suicidar o que lo va a intentar, sí lo expresa. De alguna manera o de otra, hay ciertos síntomas, ciertos mecanismos que la persona lo expresa. Es importante para nuestra salud personal, como para la de los terceros, estar atento a estas manifestaciones. Todos podemos hacer algo, todos podemos ayudar, tenemos un vecino, un amigo, un primo, un familiar que puede estar atravesando por esta situación. Lo importante es consultar con un profesional que nos pueda asesorar.